¡Hola! 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 ¡Beeble está tan feliz con su nueva amiga Diesel, que lo único que quiere hacer es bailar! ¡Y vaya! ¡Mira qué buenos pasos! ¡Es muy rápido! ¿Crees que puedes seguirlo? Beeble tiene cuatro pasos de baile. Desliza a la izquierda, el rebote de Beeble, gira y gira, y desliza a la derecha. Usa tu control remoto para hacer clic en los íconos de los pasos que hay debajo del mismo orden que Beeble los ejecuta. Cada vez que hagas correctamente una serie, Beeble le agregará un paso más. Sigue adelante hasta que logres igualar seis pasos en el orden correcto. ¿Entendiste? ¡Genial! Presiona entrar cuando estés lista para el primer paso de baile de Beeble. Yo estoy lista para verlo. Comencemos lentamente con un paso de baile. ¡Adelante Beeble! Desliza a la izquierda. De acuerdo. ¡Muy bien! Ahora mira a Beeble hacer el mismo paso y agregar otro. Desliza a la izquierda. Gira y gira. Uy, debe de ser un paso diferente. Intentemos de nuevo desde el comienzo. Yo estoy lista para verlo. Comencemos lentamente con un paso de baile. ¡Adelante Beeble! Desliza a la izquierda. ¡Muy bien! Ahora mira a Beeble hacer el mismo paso y agregar otro. Desliza a la izquierda. Gira y gira. Recuerda. ¡Oye! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Beeble hará esos mismos pasos y agregará otro! ¡Observa con cuidado! Desliza a la izquierda. Gira y gira. Desliza a la derecha. Ahora se está poniendo a la izquierda. ¡Estás aprendiendo a hacer esto! Ahora aquí vienen cuatro pasos. Desliza a la izquierda. Gira y gira. Desliza a la derecha. ¡Rebote de Beeble! Ahora se está poniendo difícil. Recuerda. ¡Gran memoria! Beeble agregará otro para formar cinco pasos de baile. Ahora se está poniendo difícil. Copia los pasos de Beeble exactamente en el mismo orden en el que viste cómo los hacía. Recuerda. 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 ¡Uy! Ese no era el siguiente paso. Intentemos de nuevo desde el comienzo. Yo estoy...